¡Venga, que tenemos bastante escenario para todos! El Concejal de Deportes, Santiago Torres, el Capitán del equipo, como no, del Club de Fútbol Flaborada, Daniel Hernando, el Presidente del Club, Miguel Ángel Arto y, como no, nuestro Alcalde, Manuel Robles, que tiene la palabra. Ellos son los protagonistas de hoy. Yo, muy brevemente, quiero agradecer a toda la plantilla, a todo el cuerpo técnico, a las personas que trabajan en el club y, por supuesto, a la Junta Directiva, pues el trabajo que vienen haciendo con el club, que lo ha conseguido después de cuatro años. Estamos en la categoría nacional de segunda B. Pero también quiero agradecer, aparte de estos agradecimientos que he hecho anteriormente a la plantilla, el trabajo que hacen con la cantera, que me parece muy importante porque ese debe ser el futuro del club. La cantera, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, como no podía ser de otra forma, va a estar siempre con el club, apoyándole en todo lo que esté a nuestro alcance para que ese camino que tengamos que recorrer en el futuro lo hagamos todos y todas juntas. Bueno, ahora le vamos a hacer obsequios al presidente y al capitán de una placa conmemorativa del ascenso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y daros la gracia por estar presente aquí con nosotros en este momento. Bueno, pues, muy feliz para todos nosotros. La verdad que ha sido un largo camino estos cuatro años para conseguir el objetivo y, bueno, en principio quería dar el agradecimiento al ilustrísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada, al señor alcalde, a su equipo de gobierno, por el apoyo que da el deporte, por el apoyo que está dando el fútbol concretamente con nosotros. Quiero solamente decir que esta plantilla es una gran plantilla, lo han hecho muy bien. Hemos disfrutado todos juntos este año. Cuerpo técnico, gracias, de verdad, muchas gracias. Y sobre todo a los hombres del club, esos hombres que están todos los días trabajando y que no se lo agradecemos el suficiente. Pedro, Ramón, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Me parece una maravilla. Me parece que esta temporada es el premio al trabajo y al esfuerzo que viene haciendo una ciudad desde hace ya mucho tiempo. No hay una ciudad que apueste por el deporte como apostamos nosotros y una prueba de ella es el nuevo estadio y la nueva ciudad deportiva, la ciudad deportiva Fernando Torres. Para el equipo de gobierno de la ciudad de Fuenlabrada y para su alcalde Manuel Robles, pues la crisis hay que combatirla, no hay que resignarse. Y una manera de combatirla y una manera de pelear contra la crisis, además de inyectar ilusión y optimismo y proyectar confianza, es invertir en deporte. Un aplauso a nuestros campeones, Club de Fútbol Fuenlabrada. Un aplauso a nuestros campeones, Club de Fútbol 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 Fútbol. Un aplauso a nuestros campeones, Club de Fútbol 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 Fútbol.